Ocurrió más o menos hace una hora, el tema fue que aparentemente se venció una parte de una viga volante y arrastró el resto del cañero con las vigas que solamente están asentadas sobre ellas, porque se utiliza así por el hecho de que la marea generalmente golpea muy fuerte y esa es una forma de evitar de que se rompa todo. El tema fue que al arrastrar había muchachos pescando con caña y se ve que estaban en el cañero, arrastró la viga lateral y se cayeron todos al agua, se cayeron tres personas y bueno, con la ayuda de todos los pescadores y muchachos amigos de ahí, con elementos de seguridad también que tiene el club, los salvavidas, la escalera, lograron sacarlos a todos, de los cuales uno estaba un poco choqueado y aparentemente puede ser que haya tenido un poco de hipotermia. Casi todos son de acá, ahí creo que si no estoy errado, dos muchachos creo que no son de acá y bueno... De los tres que cayeron al agua, dos eran pecadores que estaban ocasionalmente y el resto era habitud del club. Sí, 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 ¿qué son los que ayudaron a todos a sacarlos? Bueno, obviamente todo esto trae pérdidas, ¿no? Principalmente para los pescadores que todo les cuesta y bueno, y el club, obvio, está a disposición de aquellos que tengan algún inconveniente o hayan perdido algún elemento de pesca y bueno, esperemos que estén todos en condiciones físicas ya para mañana. En este momento está clausurado el encargado de bomberos, Ricardo Reggiani, me dijo que iban a hacer un perimetral para ver qué situación está y después, de acuerdo a lo que ellos determinan, se va a poder utilizar nuevamente. Pero queda anulada directamente la zona norte. Hace ya unos años se hizo nuevo y se determinó hacer un estilo de viga flotante porque, como te comentaba, el oleaje hace que por ahí la fuerte oleaje levante la viga y o la baje o la tire o la deje sobre el muelle y en esos casos se reemplaza y se coloca otra. Bueno, pero este caso es una parte, digamos, primordial de la base de esas viguetas. Por eso se fueron todos al agua. Gracias.